El Consejo Ciudadano no participará en la Caravana de la Paz de Javier Sicilia, debido a que esta agrupación no fue convocada por el poeta. Así lo anunció su presidente, José Antonio Rincón Arredondo. Y apoyarlo de alguna manera, siempre y cuando, en todas aquellas propuestas, siempre y cuando estén de acuerdo a nuestros programas. Es una marcha ciudadana que exige respuesta rápida a la problemática que vive el país de la inseguridad. Es algo conocido por todos, no es nada nuevo. Y creo que mientras la celebren dentro de las reglas y normas de la ley, tenemos que apoyarlo porque es un pensamiento de un movimiento ciudadano. Bueno, en algunas cosas no las conocemos a profundidad, pero sí, obviamente son buenas. Todo lo que la sociedad en un momento dado tenga elementos y fundamentos para pedirlo, obviamente hay que apoyarlo. Yo creo que ha faltado algo más de comunicación y coordinación con los diferentes movimientos del país. Este movimiento del señor Sicilia es algo bastante bueno, recorrer el país, captar la problemática en las regiones, poder hacer un plan nacional para plantear a las autoridades en cuanto a la relación de la violencia, es bueno. Al respecto, también se unió el presidente de la Canaco, Jorge Mijares Casas, quien dijo que son legítimas las peticiones que hace el poeta. Pues yo creo que es una persona que le está pidiendo cuentas a la autoridad, ¿verdad? Y yo creo que debemos unirnos al esfuerzo, porque yo creo que toda la sociedad y toda la ciudadanía en general, pues estamos precisamente queriendo buscar ese tipo de soluciones que la autoridad nos dé respuestas. Sí, definitivamente, yo creo que hay que escuchar lo que el señor trae para decirnos. Y a veces nos vemos ahí inmersos en alguna situación de esas que no se la recomiendo a nadie. Bueno, pues hay que escucharlo al señor, escuchar toda su propuesta y si tiene razón, pues hay que apoyarlo. Se estima que esta noche los marchistas tecnotarán esta noche en nuestra entidad. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.